Derecha, el portugués Gelson Martin la deja para Ben Shader, Ben Shader la pierde con el huevo a cuña, abre para Rakitic, va al número 10, va al croata Rakitic, escapa, sigue Rakitic, de primera para el Tecatito, el Tecatito para el Papu, el Papu para Ocampos, Ocampos se da la vuelta, lo quiere grabar Chama. ¡Eh! ¡Tomá, tomá, amigo! ¡Ah, mamá! ¡Mierda, mal está fabricada, tío! El equipo de la Corpo va a robar a dos manos, cómo se nota el oligarquí en el FIFA 22. Pará, que se viene Ben Shader, Ben Shader, le dio... ¡Oh! ¡Atajó Bono! ¿No puedo creerlo de gorro, man? Son sus nafas, tocando para Colona. Bono, como el Bono popular que hay que ver. Se viene Fred, este es Fred, enganchó Fred, tocó para el Papu, el Papu para Ocampos, Ocampos. ¡No, man, está este! Tremendamente nobside, mexicano. No mide ni el radar. Lo dejo con mi compañero de camino a Manita, ¿cómo estás, Manita? ¡Bien! ¿Qué te va a dar partido? Hay un claro, claro, claro favoritismo del arbitraje para el equipo francés. Se viene ahora la pelota para Ocampos, tocando para Rakitic. ¡Ay, lo que se me dio el Coro Bata! Me corrijo, me corrijo. No hay ningún equipo francés en la cancha para el equipo Mone Gasco. La pelota que acaba de perder Rakitic era el primero del Sevilla, minuto 39. Va el Papu. Va el Papu intentando enganchar la pierde con... ¿Cómo que el primero del Sevilla? No había pasado ni la mitad de la cancha, pedazo de pelotudo. Vení, pero por la de recién, pelotudo. Se viene... ¡Ah! Vení buscando ya... Vení buscando ya... Y la pierde con Pepe, Pepe... ¡Qué gran comentarista! Este es Nava, Nava para el Papu. El Papu que toca para Ocampos. Ocampos de vuelta para el Papu. El Papu de primera para Vinicio. Vinicio para el Papu. ¡Qué jugada armaron, por Dios! Se viene por izquierda el huevo a cuña. El busca pie para el Papu. ¡Ay! No temprano para Ocampos. Mientras escuchábamos a Felipe diciendo... ¡Ay! La pelota la tiene Kevin Pollan. Se adelanta y toca para Jelson Martin. Jelson Martin con Chauveni. Le recordamos en este momento que manita está... Acá, en mi cabina. Y dejó a Iñaki Williams en un palco. Viendo este partido. A la Pepona. Le mandamos un saludo enorme. La pelota la tiene ahora el Papu Gómez. Tocando para Ocampos. Ocampos va a buscar a Vinicio. Vinicio. No, es Fred. Fred se devuelve para Ocampos. Ocampos intenta enganchar. Tocando para Iván Rakitic. Tecatito. Rakitic. Intenta entrar al área. Chua. Ah, el Rakitic. No hay ritmo. Y ahora se viene Mayna. Lo veo por el otro lado de Ata. Sigue bola. La mandó un gran pase para Ata. Piquela, Piquela, Piquela. Lo tiene el primero de Ata. Ata, atajó. Bono. Bien. Tapada muy buena de Bono. Y ahora las salidas del Sevilla. La pelota por la izquierda la tiene Vinicio Junior. Se manda a pura velocidad el brasileño. Lo sigue Sidibedic. Por derecha suelta la marca. Este es Ocampos. Ocampos para Vinicio. Ah, qué bonito. Aparece González Villan. Y los dejo con manita en los comentarios. Sí, acá un partido que por ahora es de ida y vuelta. No hay aproximaciones demasiado claras todavía de parte de ningún equipo. Se están estudiando todavía, pero hay poder. Como por ejemplo, Jelson Martí que puede causar la diferencia. Y no, la perdió. Se viene la salida, Diego Carlos. Ante la recuperación, ante Jelson Martí. Como bien marcaba manita. Se viene Ocampos. Ocampos de primera para Fred. Buena jugada. Buena pared. Se viene Ocampos. Ocampos. Avanzó. ¡Campo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Sevilla! Sí, señores. Lo hizo Lucas Ocampos. Carlos me enseñó eso. Buena pared con Fred. Le dio de bomba. De derecha la puso al lado. Un palo inatajable para Newell. Y 1 a 0 gana el Sevilla, manita. Sí, 1 a 0. Un gol colazo, la verdad. De alta factura técnica del lado campo. Que encontró el espacio. Y te dejó. Pará, pará. Que se ve en el papu. Pasaba rozando el disparo. El palo izquierdo de Newell. Y le está costando el partido a Mónaco. Recordemos que Mónaco en la mayoría de sus partidos arrancó ganando. Veremos ahora cómo afronta esto. Teniendo que salir a dar la vuelta. La pelota la tiene Jelson Martí. El jugador favorito de todos. El jugador se sanción. Mientras la tiene Jelson, Jelson la perdió con Diego Carlos. Mía no es. Se viene el papu Gómez. El papu Gómez la pierde con el timbero Timber. Este es Jelson Martí. Es el jugador sensación de todos menos de manita. Sigue Jelson. Engancha a Jelson. Sigue Jelson. Va Jelson. Tira una mague. Otro apura gambeta. Jelson entró al área. Enganchó. Sigue Jelson. Buscando el busca pie. La pierde. La recuperación de Pepe la deja para Vinicius. Y terminaba el primer tiempo. Está ganando el Sevilla. Acá en su cancha. Está ganando. 1-0. Y decime de paso. Manita, ¿me decís de dónde es Sevilla? O sea, ¿de qué lugar de España? Andalucía. El sur de España. Muchísimas gracias, Manita. ¿Estás seguro, no? Lo que dijiste. Sí. Sí. El Sevilla FC no es de Sevilla. Bueno, Sevilla de Andalucía. Acabó tu muerta, tío. Se arrancó y está ganando el Sevilla. El equipo andaluz frente al Mónaco por 1-0. La pelota tiene Jelson Martins adentro del área. Engancha Jelson Martins a uno a otro. Jelson a tajo. Bono. Y la manda al... Bono. Al córner. Por el sector derecho, el córner es del Mónaco. No, Pepe, tú no. Jelson Martins tocando para Volan. Este es Kevin Volan. Engancha Volan, buscaba a meter un pase filtrado. No llegaba esa pelota y las salidas del Sevilla con el Papu Gómez a pura velocidad. Vinicius, Fred, Papu. El Papu la abrió toda para que vaya el Tecatito. Ganó el Tecatito. El Tecatito, el mexicano, el Tecatito. Pierde con Caio Enrique. Sin embargo, le quedó la pelota igual. El busca piel, Papu, atrás. Vinicius. No, Vinicius. No, Vinicius. Por qué te traje. No, Vinicius, querido. Le pegó muy mal. Igual hay un córner. Intentaba el cabezazo. Digo, Cardos, le queda el Papu en la salida. Sigue el Papu. El Papu mandó para Ocampo. Se enganchó muy bien. ¡Ocampo! ¡Qué lo pasó! Mirá la entrada. La entrada que apareció del Timbero Timber. Fue increíble. Fue increíble la entrada del Timbero Timber. Era el segundo. Mientras el despeje de Conza le queda a Caio Enrique. Tocando para Chouameni. Chouameni la manda para Kevin Volan. Lo veo allá picando a Diata. Sigue Jelson Martins. Y Jelson Martins se engancha. Sigue Jelson. Va Jelson. Engancha por un lado para el otro. Tocó para Kevin Volan. Kevin Volan. Kevin Volan. Y toca para Maina. Maina. A nadie. ¿Y dónde está Ben Shader? Me pregunto yo. ¿No? Yo quiero saber dónde está Ben Shader. ¿Dónde está Ben Shader? La pierde con Pepe. Y Ben Shader, ¿dónde está? Vale, vale. Vale. Yo quiero saber dónde está Ben Shader. Falta que aparezca Ben Shader, les digo. Hasta ahora el delantero estrella está escondido. Sigue Vinicius Junior. Eh, recordemos Ben Shader, ex Cardiff City con el de T Manita. Exactamente. Mientras se viene Marcos Acuña. ¿Quién es ese? Y toca para Vinicius, Vinicius, para Gómez, Gómez, para Vinicius, Vinicius. Cuando el pase al medio le queda igual a un capo. Se atajó Newell. Se atajó Newell y la salida ahora es del Mónaco. Gran tapada de Newell. Se vamos Newell. Se viene Vinicius de Tacos. Que vuelto a la frente para el Papo, el Papo, el Papo. Otra vez Newell. Chicos, un repasino. ¡Minorme atajé! Tapadón de Newell y esto sigue 1-0 gracias en parte a Newell. El centro saca a Jelson Martin. Le queda Tecatito. Sigue Tecatito. Engánchate, Tecatito. Qué bueno lo de Tecatito. Sigue Corona. Ah, la perdió. Le queda Sidibe. Qué mala salida de Sidibe. Va el Tecatito. Y otra vez otro córner. Hay un tobogán que está direccionando al área del Mónaco en estos momentos. El centro busca el segundo palo. Saca a Chouameni. Le queda Vinicius. No pudo controlar. Y ahora Chouameni. La salida. Y agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina. Se viene Chouameni. La perdió. No te agarres nada. Se viene Chouameni. No te agarres de nada. Agárrate de esta. Se viene Benchede. Benchede para Jelson Martins. Jelson Martins se engancha. Sigue Jelson Martins. Va Jelson Martins. No voy a dar comentarios. Ahora la pelota de ti. El Papu Gómez. Eh, yo estoy. Fred. Cerralorto. Abrió para Guacuña. Tocando para Vinicius. Vinicius. No, Vinicius. Por favor. Pero a 700 metros el upside. No miro, radar yo. Se viene vola para Jelson Martins. Sigue Jelson Martins. Tiene el empate. Jelson. A las manos de Bono prácticamente. Que en dos tiempos se atajaba. Y ahora mete el pelotazo. Que una moto. Le queda a Chouameni. Chouameni para Bolan. Bolan para Chouameni. Chouameni para Jelson Martins. Jelson Martins. Jelson Martins se enganchó. Dásela a Chouameni. Chouameni lo tiene. No. Chouameni. Patiales. No, Bónico. Y ahora busca la contra en Sevilla. La pide. Tiago, Tiago. Enrique de Cime. Monumental el empate del DT de Mónaco. Con su jugador Chouameni. Hay cosas que no puedo replicar. Le queda a Diego Cardo. Saca con Rakiti. Rakiti. Chabrió. Toca para el Papu. La pierde con Conza. Y guarda que en estos últimos momentos la está teniendo mucho el Mónaco. Sigue Jelson Martins. A pura velocidad Martins. Se engancha Martins. Diego Cardo le dice que no. Diego Cardo le dijo no. Y ahora la pelota es de Vinicius. Vinicius para Fred. Fred para el Papu. De primera para Lucas Ocampos. Ahora para Rakiti. Yo otra vez para Ocampos. Ocampos para el Papu. El Papu engancha. Sigue el Papu. Va el Papu. Como siempre Gómez. Este es Lucas Ocampos. Liquídelo. Liquídelo. Este es el Papu Gómez. Tocó para Ocampos. Ocampos se enganchó. Y si la última le queda al Mónaco. Y si la última le queda al Mónaco. No le queda. Le queda al Marco Sacuña. Marco Sacuña que toca para Vinicius. Vinicius. Minuto 87 del encuentro. Está ganando el Sevilla por 1 a 0. Engancha a Vinicius. Buen enganche. Tocó para el Papu. El Papu. El pase para Ocampos. Para mí no pasa. Opsai. Y para mí parece. Gracias a estos tiros libres indirectos. Desde el fondo del Mónaco. Puede ser que le quede la última para empatar este encuentro. Timber que toca para Chomenich. Chomenich que toca para Maina. Maina para Chomenich. Chomenich para Ben Sheder. Sigue Ben Sheder. Toca para Jelson Martins. A ver en la última. Jelson Martins. Jelson Martins. No. Lo que está. Impresionante. ¿Por qué no se la distaba en Sheder? Bah. Le decía cómo tenía que jugar. Tapa donde Bono. Pero Benismo. Golico. La concha de su madre. Malcorder. Por izquierda. Sigue Fred. Destaco para Vinicius. Y lo va a ganar en Sevilla. A pura velocidad Vinicius. Y liquídelo. ¡Liquídelo! Sigue Vinicius. No lo pueden agarrar. Sigue Vinicius. 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 Atrás para... Atajo Juhel. Y no se va a ganar. A ver el efecto de la gocha esa. El Tecatito. Sigue el Tecatito. La perdió. Y señores. Es que es la última. ¡Gol! 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 ¡Gracias!